¿Eres una vez un cuento? Así comienza el cuento. Ahora hay que buscar a los protagonistas. Ellas prefieren... ...la princesa. Y entre los chicos ha triunfado... ...de Spiderman. Algunos personajes no lo tenemos muy claro, pero si les ponemos banda sonora... ...pobre esponja, pobre esponja, pobre esponja ya llegó. Y ahora que ya se han transformado habrá que interpretar el papel. El peñito, el peñito, ¿quién es la más guapa? Estamos en un divertaller organizado por la compañía de teatro La Paca... ...y el objetivo lo tienen claro. Y entonces nos interesa eso, que no quede solamente la experiencia de venir al teatro... ...que ya es importantísima, sino el que luego se pueda aplicar, ¿cómo? O bien haciendo teatro, con los utensilios que se vayan de aquí... ...además de ser en feria y pasar una tarde muy divertida en familia. El teatro les enseña que con la imaginación todo es posible... ...hasta convertir una cuchara en una bailarina o un soldado. Hombre, aquí desarrollan más la imaginación. Quieres que no, lo mismo que estás todo el día en el móvil o estás... Así han conocido a los protagonistas de la obra que ahora les toca ver. O de una bailarina y de un soldadito. El soldadito de plomo era un muñeco que quería casarse con una princesa. Y entonces el niño lo tiró a una cantarita y entonces se fue a un barranco... ...y entonces el malo se llevó a la princesa, que era una mamá de payaso. Y si quieren saber el final, habrá que esperar a que se levante el telón... ...porque ellos hoy son los pequeños futuros espectadores de mañana.